Una lamentable tragedia en días de Navidad cambió la vida de Jaime Jaramillo. Por estarme mirando, no se dio cuenta que venía un camión a gran velocidad. Un hispano que al ver la muerte de una niña frente a sus ojos, encontró su objetivo de vida. Ser padre de más de 100.000 niños a quienes rescató de las calles y alcantarillas. Es que cuando Raulito saltó encima de mis hombros, con mi barba, había rastrillado su cara. Que en la alcantarilla una rata le había mordido su cara y tenía el hueso podrido, lleno de puso. Allí encontró que la sanación interior, el perdón y el amor son las armas para salvar miles de vidas. Porque el primer paso de la sanación es amarte a ti misma. Y ni tus peores enemigos te pueden hacer a ti tanto daño como tus propios pensamientos. Su técnica ha sido tan exitosa que lo ha llevado incluso a realizar proyectos con la NASA. Valora a tiempo las cosas pequeñas y simples que Dios y la vida te dan. Ya que mañana puede ser demasiado tarde. Conoce la historia de Papá Jaime hoy en Mundo Now. Hola amigos de Mundo Now, yo soy Paola Camacho y hoy estoy muy contenta porque tengo a mi lado un ser estupendo. Mejor dicho, es conferencista, es escritor, es papá, pero es un papá poco convencional. Es un papá que tiene más de 300.000 nietos. Más de 100.000 hijos. ¿Cómo es eso? ¿Jaime Jaramillo? Pero más conocido como papá Jaime. Sí, además de mis hijos biológicos, Esteban y Alejandra, tengo 100.000 hijos de niños de la calle, que eran en las calles y alcantarillas, unos 300.000 nietos, bisnietos y dos tataranietas. Pero cuando arranqué hace 50 años el bebé, hoy tiene 50 años. El que tenía 30, hoy tiene 80. El que tenía 40, ahora tiene 90. Mejor dicho, tú estás viendo generaciones y generaciones. Cuando yo era pequeña, fue la primera vez que te vi en televisión. Y recuerdo que me quedó marcada una imagen, para mí fue impactante. Y fue cuando yo te vi que bajaste a unas alcantarillas y sacaste unos niños de ahí. ¿Por qué surgió eso? Porque yo iba caminando por la calle, paso un carro, cae una caja de una muñeca al piso. Los niños de la calle salen corriendo, la niña levanta la caja, me miraba, yo la miraba, se sonreía. Y por estarme mirando, no se dio cuenta que venía un camión a gran velocidad. Frenes seco, se ven el remolque hacia adelante. Y con esas seis, ocho llantas envolvió, arrastró y aplastó la niña contra el pavimento. Cuando yo veo que aquella criatura de la calle muere por una caja, pero la caja estaba vacía. Ahí entendí yo cuál era la misión mía en este mundo. Pues así como esa Navidad del año 1933, salí a repartir regalos a los niños de la calle, disfrazado de Papá Noel. Un día abrí los ojos y habían pasado miles de niños que encontraron el mejor regalo que uno le puede dar a un ser humano. Descubrir sus vidas, encontrar la riqueza más grande que se llama la paz interior, la tranquilidad y el amor. ¿Qué es donde están? En tu corazón. ¿En qué momento tú decides, ok, yo me voy a ir con una bolsa de regalos? Y después terminas con una fundación acogiendo a niños de la calle, dándoles amor y pues cambiando la vida de estos niños. Sí, porque ese día yo salí, comprecí en regalos de peso, el disfraz de Papá Noel y salí disfrazado a Santa Claus a repartir regalos. Y me dice un niño, Cucho, usted es Papá Noel. Le dije, sí, yo soy Papá Noel. ¿Y cuál fue la pregunta del niño? ¿Y esos regalos para quién son? Le dije, para ustedes. Cuando le dije para ustedes, salta encima de mis hombros y empieza a silbar. Vengan, aquí está Papá Noel. En un momentico brotaron de la tierra más niños que regalos. Yo estaba impactado, el corazón mío estaba reventado. O sea, estaba el espíritu bien golpeado. Y veo que el vestido de Papá Noel estaba manchado de óxido, amarillo. Y sentí ácido acá. ¿Y esto qué es? Y es que cuando Raulito saltó encima de mis hombros, con mi barba había rastrillado su cara. Que en la alcantarilla una rata le había mordido su cara y tenía el hueso podrido, lleno de pus. Cuando vi eso que tuve, un sueño. ¿Y cuál era mi sueño? Que Raulito tuviera un hogar, una cirugía plástica. Y a todo el mundo le conté ese sueño. Y cuando tú cuentas, Pau, querida, tu sueño, ese sueño se hace realidad. Y en menos de un mes, Raulito tuvo cirugía facial, reconstructiva, totalmente gratis. Tuvo su hogar, ahí fue cuando nació lo que es hoy en día la fundación Niños de los Andes, por la cual han pasado ya más de 100.000 niños que encontraron el sentido a sus vidas. ¿Y qué es la vida de Raulito? Raulito está en Arabia Saudita, trabaja en petróleo, está en perforación y va lo más bien. ¿Cuál es la mayor satisfacción que tú sientes en este momento? La mayor satisfacción es cuando yo veo una persona que está en una depresión bien salvaje, o intento de suicidio, o que no le encuentra sentido a su vida. Y veo que con todas estas cosas que hacemos de desprogramar la mente subconsciente, desprogramar ese ADN, esa memoria genética, hay que desprogramar el subconsciente para que la gente bote toda esa basura, se sane. Porque el primer paso a la sanación es amarte a ti misma. Y ni tus peores enemigos te pueden hacer a ti tanto daño como tus propios pensamientos. Cuando tú empezaste a bajar a las alcantarillas, me imagino que las problemáticas que encontrabas eran drogadicción y eso obviamente también llevaba a mucha depresión. Pero, ¿qué era lo que justamente tú encontraste cuando bajabas ahí a esas alcantarillas? ¿Qué encontré yo? El desamor. Noche entera buscando un pedazo de pan, una mano amiga, una palabra amorosa. Y buscando eso, salieron y llegaron a un infierno viviente donde reinaba la droga, el sufrimiento, la violencia, el maltrato, el abuso. Una persona con miedo es capaz de tirarse por la ventana, no tiene conciencia. Porque es tanta la adrenalina que endurece esto que bloquea este cerebro y pasa a ser peor que un animal porque no tiene ni siquiera instinto de conservación. Claro. Y ahora que tú me estás hablando precisamente de todo lo que produce el miedo, ¿sentiste miedo cuando empezaste a bajar allá a las alcantarillas? La alcantarilla nunca me dio, además me daba la curiosidad y a mí me movía el amor. Entonces cuando a ti te mueve el amor, se abre todo. Porque tú puedes utilizar el miedo para propulsarte a cristalizar grandes sueños o para vivir una vida en fobia, ataque de pánico o depresión. ¿Qué fue lo que tú más aprendiste de estos niños y de esa vida en esas alcantarillas? Valora a tiempo las cosas pequeñas y simples que Dios y la vida te dan. Ya que mañana puede ser demasiado tarde para ver y comprender que esas pequeñas y simples cosas eran las más grandes y quizás ya las hayas perdido. ¿Cuántas veces no valoras el hogar, la salud, las oportunidades, tu familia, tus amigos, tu trabajo? Y cuando los pierdes, quieres hacer algo y ya es tarde. ¿Qué aprendí de ellos? ¿Cómo valoraban y apreciaban en donde estuvieran? No importaba en qué estuvieran, estaban en apreciación. Cuando ellos me dicen a mí, papá Jaime, aprendí a soñar. Y cuando me voy a ir me dicen, y nunca, nunca, jamás dejes de soñar, cucho. Pues, que es la frase que yo les digo. Siempre digo, póngale a esa imaginación, a esa creatividad, pero acción. Porque si tú tienes un sueño y no acción, tu sueño se convierte en tu pesadilla. Empezaste a estudiar todo ese comportamiento que viene de lo neuronal, de los sentimientos, de las energías. ¿Cómo empezaste en ese camino y que te tiene ahorita, ya incluso hasta haciendo trabajos con la NASA? Yo decía, ¿cómo ayudar a una persona que se quiere suicidar? ¿Cómo enseñarla a perdonar a una persona que la han matado o torturado o triturado a su papá, a su mamá, que lo han violado, que lo han abusado? Entonces empecé a ahondar en todo tipo de religiones, buscando salidas, en todo tipo de planteamientos filosóficos, psicológicos, fisiológicos, biológicos, de todo, buscando cómo llevar a que una persona que está llena de resentimiento, rencor, rabia, sed de venganza, encontrara cómo perdonar y perdonarse a sí mismo y encontrar la paz interior. Y lo sostienes en el tiempo. Ese conflicto emocional subconsciente no resuelto hace que los telómeros tuyos se desgasten. Entonces, ¿qué pasa con el ADN? Aparece el cáncer. ¿Tú quieres un cáncer? Camino directo. ¿Cuál de rencor en su corazón? ¿Un conflicto no resuelto? Bienvenido el cáncer. ¿Y todas las enfermedades de dónde vienen? De tu forma, el 97%, vienen de la forma de pensar totalmente inconsciente, negativa, repetitiva, errónea, rencorosa, rabiosa, desagradecida. ¿Qué genera? Unos sentimientos, que son sentimientos cáusticos, de dolor, de rabia. ¿Y esos sentimientos qué producen? Una emoción. Y como esa emoción es negra, genera un estrés fisiológico. Y el estrés fisiológico produce un bloqueo energético en tu cuerpo. Y ese bloqueo se manifiesta como la hipertensión, la diabetes, el SIDA, cualquier enfermedad. Son ahí. Cambias tu forma de pensar instantáneamente. Tu vida cambia, Pau. Solo con cambiar, pero la gente no quiere cambiar la forma de pensar. Porque para la gente es mucho más fácil criticar, enjuiciar, calumniar, hacer papel de víctima o de verdugo que cambiar su creencia y cuestionarla. Cuando tú aprendes a cuestionar tu creencia, política, social, religiosa, la que sea, cuando tú la cambias y la cuestionas, cambia tu vida. Yo soy geofísico. O sea, yo soy ingeniero geofísico, el doctorado en prospección y exploración de petróleo. Yo soy científico cuántico a fondo. Ahora sigo haciendo lo mismo, pero es geofísico espiritual. Porque logramos demostrar científicamente que todas las... que tu cuerpo, tu cuerpo solo, produce las hormonas de la felicidad, de la alegría, del gozo, de la dicha, sin necesidad de antidepresivo, sin necesidad de alcohol, ni whisky, ni ginebra, ni hongos venenosos, ni hongos tal, ni nada, solo. Obviamente, tiene que cambiar unos vicios. Porque, cambiar los hábitos. Al hacer ejercicio físico al amanecer, activa el BDNF, estar en contacto con las plantas, porque eso es con fitonsida. Y ese factor neurotrófico cerebral previene el Alzheimer, el Parkinson y la depresión. Además del ejercicio físico, la respiración, la meditación. La meditación que yo hago en Instagram, papá Jaime, no tiene nada que ver con ninguna religión. Es física cuántica aplicada al espíritu a través de frecuencias de onda. Qué interesante eso, porque siempre nosotros pensamos que la ciencia no va mucho como con el lado ni espiritual ni de las emociones. Entonces, como que mezclar eso y comprobar todo el efecto que produce en el cuerpo es muy interesante. ¿Qué hacer para cambiar esos hábitos? Porque a veces cuesta mucho. Y lo digo yo personalmente, que yo digo, no, que es que yo tengo que hacer ejercicio y me pongo y me levanto tres, cuatro días y al quinto a veces otra vez uno cae. Sí, tienes que desarrollar la fuerza de voluntad con conciencia. Es decir, en mi casa mando yo y tener un objetivo claro y reemplazar esos vicios por hábitos positivos. Mi tatatatatata tatatatatatatara abuelo, padre de la ciencia de la medicina en Grecia, Hipócrates, Hipócrates Arabillo, que le decía hipócrates a sus discípulos venga para acá tú quieres sanar a alguien quiere ser quiere ser un buen galén un buen médico pregúntale a tu paciente qué vicio está dispuesto a soltar a liberar qué hábito negativo está dispuesto a cambiar por positivo porque tú tienes que tener fe así como un ciego tú ves que el ciego cree en el sol no es porque lo vea es porque lo siente así es así es dios y así es la fe tú tienes que tener fe en esa dignidad que habita en ti para que todos ustedes los que no saben papá jaime ganó el premio de la paz y esto hablado de la madre teresa de calcuta dieron el premio mundial a los dos entonces en el año cuentan a principios de la década de los años 90 y éramos súper amigos muy buenos amigos éramos uña y mugre obviamente yo era él no bueno no 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 quiere decir dime tú y era muy lindo porque yo incluso la ciudad ya las terapias la acupuntura toda la acupuntura a la madre teresa y a todas las monjitas allá en calcuta y en el leprocomio les enseñé incluso a 22 leprositos hacerse ellos mismos la acupuntura entre ellos porque es que lo que sana la acupuntura y la terapia neural es cuando tú cambias tu forma de pensar cuando te conectas con esa dignidad cuando estás en el amor cuando sientes que lo estás sanando haces todo esto mire esto todo lo que nos están viendo mire esto es un triángulo mudra de manifestación van alineados con los meridianos son energía porque somos protones neutrones electrones cuando tú haces en mudra que la base es el amor y es ama lo que haces hacer lo que amas esta es la gratitud con dios con la vida con todo lo que has vivido todo tu pasado lo honras porque esa experiencia y esa sabiduría no vives en el pasado lo dejas a un lado y este es los actos de amor y cuando todo este triángulo y visualizas acá y sientes que te está llegando eso y agradeces porque te está llegando o vas a ingerir los alimentos y haces el triángulo o si alguien está enfermo tu hijo le haces así y sientes esa energía conectada con tu corazón y hay esa coherencia cardíaca entre tu cerebro y el corazón es como un láser y esto entra derecho a esas células cambia cambia la sinapsis las conexiones neuronales se genera un campo electromagnético super poderoso y ahí es cuando vienen los milagros el milagro del amor digamos muchas de las personas que a veces nos escriben en mundo now en las cosas que ponemos tú puedes ver que hay mucha codependencia en la gente entonces yo creo que a la gente le gustaría escucharte un poco de eso y que se relaciona con tu libro de te amo pero soy feliz sin ti verdad en que las parejas o las relaciones que hoy en día a veces son muy tóxicas y las personas creen que necesitan de otra persona para ser felices cuando tú vuelas con alas prestadas tarde que temprano te estrellas violentamente contra el piso esa es la codependencia o la dependencia emocional cuando tú depositas tu felicidad en otra persona ya sea tu esposo esposa novio amigo tinieblo papá mamá lo lo que sea o algo pero no lo que sea como material cuando tú depositas tú felicidad en el exterior está chupando gladiolos estás muerta estás baila porque porque ya tu felicidad no depende de ti sino de esa persona o esa cosa y si esa persona se muere te rechaza te maltrata te critica te abandonan desinfiel o pierdes tu fuente de placer material, eliges sufrir. Porque te programaron y nos programan a qué? A sacrificarnos, dejar de ser lo que somos por complacer a los demás, por complacer a quien ni siquiera es feliz. Si tú hoy no aprendes a elegir con conciencia lo que quieres para tu vida, si no tienes una intención amorosa clara, qué quiero y cómo lo quiero y vas por tu sueño claro, alguien elige por ti. Donde aparece la fuerza voluntad que es la que te permite cristalizar cualquier sueño. Y cuando tú ves que alguien que vio una entrevista esta o cualquiera y te llama y dice Pau, estás una depresión salvaje y me acabo de dar cuenta que no puedo depositar mi felicidad a nadie y ya estoy feliz. ¿Cómo te sientes? No, pues imagínate. No, y ese es el objetivo precisamente de tenerte aquí hoy porque queremos inspirar a la gente. Queremos también que te sigan en tus redes sociales que recuérdanos cuáles son. Instagram arroba papajaime. Lunes 6 y 30 de la mañana hora Colombia. Todos los lunes tenemos esa meditación que es para tener paz interior. Nunca, nunca jamás dejes de soñar. Que le pongas alas a esa imaginación, a esa creatividad, pero un gran tren de aterrizaje a esos grandes sueños. Y volarás tan alto, tan alto, que el cielo será pequeñito para ti. Ay papá Jaime, mil gracias por estar aquí con nosotros en Mundo Nao. De verdad ha sido un placer tenerte aquí, conocerte por fin y tener esa oportunidad de haberte conocido porque yo chiquita tenía mi imagen de este hombre tan espectacular, con toda la labor tan hermosa que siempre ha hecho. Gracias por estar aquí y bueno, te esperamos nuevamente. Te lo pago. Cuídate mucho.